Los de la generación de cristal, las canciones se anotaban en la libreta, no había celularcito, que busco la canción en el celular, la descargo, nada. Y muy aparte de eso, y pienso yo que el punto más importante de esas grabaciones era la afinación. No hay de que te desafinas, ah déjala así, ahorita te lo acomodo aquí. Desde el momento en que una banda, un grupo, un orteño le está cobrando un precio, por decir algo, que le está cobrando 200 la hora, aténgase a lo que está pagando por el precio. Como te has dicho en inglés, you get what you pay for, ¿no? Que agarra los jales sin tener los músicos. ¿Lo puedo decir a calzón quitado o hay un cierto...? No, 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 es un cochinero. ¿Cómo voy a agarrar contratos sin tener músicos, sin tener quien me respalde, aparte sin saber tocar y sin saber hacer nada? El trabajo no es nomás de llegar a decir, ah voy a trabajar el sábado, el trabajo empieza desde el miércoles que tienes que ir a ensayar. Son artistas de lumbre de Zacate, cuando lo prendes, pum, prende bien machín y se ve la llamarada y está dando fuego y está machín, pero dos segundos después, pum, se apagó. Estamos tan cerrados de cabeza en este tiempo que si yo te digo esa sudadera no me gusta porque es linda. Lo arreglamos a madrazo. ¿Sí? El Garage Cast, episodio número 136. ¿Cómo estamos compa Buki? ¿Compa Neno? ¿Con los miros con suéteres? Ya hace frío, ya hace frío. Ya se acabó el calor. Sí, pero lo bueno es que está el Neno para que te calientes. No, ya no lo ocupo. ¿Ya lo dejaste? Neta, tú ocupaste su lugar ahora que no estuvo, Neno. Ya te cambiaron, Neno. ¿Pero de qué forma te calentó? No, no. Las gorditas. No se puede decir aquí en cámara. No. No se puede decir. Irán nomás. Vamos a tomar el video. De ahí. Irán nomás que nos acompaña el día de hoy, nuestro compa, Nando. Gracias, muchachos. Por tercera vez. Gracias, tercera vez. Por si no, se van aventando el podcast de la banda arrasadora y también el Paranormal, ¿verdad? Que se puso bueno. Los dos 100% recomendados. De hecho, el del Paranormal es uno de los paranormales que nos ha funcionado bastante. Luego quiere hacer unas investigaciones por ahí, algún planteón o algo, y quiere hacer algo así. Sí, hay que hacer. Sí, sí, hay que hacer. Compa Nando se va a unir al equipo de investigaciones paranormales. Primero Dios, hay que hacer algo. ¿Usted sí le cree a lo paranormal, ¿verdad? Sí, yo sí. Sí, varias veces he tenido varias cositas que sí nos ha pasado. ¿Cómo han dado? Pues, no, más bien no, pero pues, ahí andamos, cayendo y levantando después de dos, tres cosillas que nos han pasado por ahí, pero ahí andamos. Queríamos saber si en este episodio entrábamos más en detalle en su vida personal, en la música. Claro que sí, claro que sí estamos. ¿En la edad de qué edad empezó, pues? Y ya sé. En la música. Vamos a recordar dos mil cuatro, dos mil cuatro, dos mil cuatro, dos mil cuatro. Ya, ya es de dos mil cuatro, fue la, cuando yo inicié en esto. ¿Ya cuánto hace? No, yo ese, pues ya. Dieciocho años, creo. Yo ese, dieciocho años, ya. Diecinueve. Yo ese edad me andaba comiendo los mocos, la pena. Pero empezó joven usted también, ¿verdad? Entonces ya tiene el, yo creo, más de la vida de músico. Se puede decir la mitad. Mitad. Mitad de músico y mitad de edad. Es decir, como la mitad de mi, de mi edad de ahorita fue cuando me hiciste. En la adolescencia. Sí, en la adolescencia. Y empezó cantando, empezó con algún instrumento. No, cantando directamente me fui a, sí. Me fui a cantar directo. ¿Se acuerda de qué edad fue cuando dijo, no, yo me voy a hacer cantante? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Te lo de por esto? Me gusta, sí, me gustaba cantar. Me acuerdo cuando, cuando mucha gente de ahí del rancho, de la que me conoció, que tenía un, 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 un Dismar, de los del disco. Sí, sí. Pablo. Ustedes, ¿qué van a sacar de pobreza si nunca cargaron un Dismar? Ahí, y lo tenía que cargar uno aquí porque si se movía, se rayaba. Él no le tocó con los audífonos, los grandotes. Sí, los grandotes, y me iba para el cerro, yo iba allá para que no me vayan a cantar y para allá me iba. Esto no me faltaba aquí. Ustedes, ¿qué van a saber? La pobreza, yo no tuve audífono. Ese, güey, el chiquitito con el alambrito aquí nomás. Y qué feo. No agarraba a las niñas. No, la generación de Cristal no va a saber qué es, qué era un Dismar o qué era. No lo conoce. No, igual va a conocer. No. Y sí, yo empecé así con eso desde, pues desde que tengo su razón no voy a decir lo que todos dicen que nací cantando porque ¿quién va a nacer cantando? Nadie. Nadie. Pero sí, como en sí ya bien bien como a los... ¿18? 12 años. 12 años ya fue cuando empecé más o menos ya a querer me gustar la música. Yo pienso que la mayoría, ¿no? Como a esa edad es cuando ya toma una decisión por sí solo decir, ah, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Cuando anda cambiando la voz, se puede decir. Porque a mí, a mí también me tocó eso de tomar la decisión de ser músico a los 12. Sí, por ahí en esa edad cuando tiene más uso de razón uno. Es más cuando... Quieres ser uno futbolista, ¿verdad? Sí. Y estoy frustrado de casi todos. De todos. Sí, no, yo sí desde chiquito siempre fue mi sueño esto. Me acuerdo cuando... Cuando iba ya más grande, sí, yo que iba a la telesecundaria en el rancho, que nos íbamos en el carro pasajero. Yo siempre me... Yo siempre me soñaba en un autobús de una banda. Se imaginaba ya. Siempre me imaginaba todo el tiempo. Pero yo lo miraba como... Pues un sueño que tal vez nunca iba a ser. Y se dieron las cosas, bueno. Mi papá y mi mamá fueron los que me metieron en esto. Porque yo siempre tenía ganas y siempre... Y había dos señores que de hecho les mando saludos a Chuche y a Jorge Mota. Saludos. Saludos. Hasta Morelia, saludos hasta ellos, hasta allá. Recuerdo que ellos siempre me decían, nosotros te pagamos el conservatorio, vamos y te pagamos para que te metas al conservatorio. Y nunca les hice caso, nunca. Ellos me daban hospedaje, me metían al conservatorio para aprender música y nunca, nunca les... Sí sirvían las clases esas, porque a mí me tocó ir a unas clases que nomás era calentamiento, pues, y cobraban casi... Fue una feria, pues, pero no... A lo mejor allá sí daban clases buenas, pero aquí no. Sí, porque, pues, bueno, yo me imagino que ya entré andando al conservatorio, pues, igual le enseñan a tocar algún instrumento, guitarra, teclados o no sé, X cosa. Pero yo pienso que sí... Ahorita sí me arrepiento de no haber ido. Porque... Pues no sé, pienso que... Que pude haber aprendido más cosas y las dejé ir nomás por... Por andar de... Por tarugo, yo creo, ¿verdad? Porque, pues, ¿por qué más? No era la edad, pues, todavía a lo mejor. Tal vez, o por miedo, porque, pues, yo entré cantando, entré con miedo. Porque mi jefe... Nervioso. Sí, me acuerdo... Me acuerdo la vez que... Que este mi jefe me metió... Me estaba tocando una banda en el kiosco, en el pueblo, el 15 de septiembre. Cuando hacen la fiestecilla ahí, en una fiesta que hacen en el rancho. Y yo estaba viéndolos ahí y después me dicen, papá, te voy a conseguir chance para que te vas a calar, nomás para que te cales. Y el 16 de septiembre, cuando se acabó el desfile, llegó mi papá y les dice a los... A los muchachos que es quien es el representante, ya se bajó. Y le dice, tengo un muchacho que se quiere calar, nomás lo calan, ¿no? Para que lo metan y nada, nomás lo calan así. Y sí, vaya, dice, vaya tal día. Ahí en Janamuat se llama, el pueblo es... Y ya se llegó el día, el que tenía que ir al ensayo, pues... Eran las 6 de la tarde, ellos ensayaban a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde estaba en la casa yo con miedo. De que si voy o no vamos, y si vamos o no, y si... Y dice mi jefa, dice, si vas a ir, ve de una vez. Dice, porque el no de tomo ya lo tienes ganado. Y si dijeron que vayan a ir, cumplen y vayan. Y fuimos y llegamos allá, ya me estaban esperando. Y pues ya llegamos y me dicen, ¿cuál quieres? Y le digo a los muchachos que estaban cantando. Sigan ustedes, ahorita yo busco mientes en las libretas. Igualmente, para los de la Generación de Cristal, las canciones se anotaban en la libreta. No en la iPad. No había celularcito, que busco la canción en el celular. La descargo, nada. Porque dicen, güey, aquí no hay señal, ¿cómo le vas a hacer para las canciones? Sí, no, haya pura libreta. Tienes que aprender una canción, escucharla, pausa, escribías. La quitabas otra vez, escribías, pausa y a seguirle. Sí. Y la primer canción con la que yo me aventé en la música fue La Única Estrella. Ah, güey. ¿Tocó Libra? Sí. No, la... No, la que va. La única estrella que tiene mi vida. Esa fue la que yo la he escuchado con Libra. Ah, sí, sí, es cierto, sí, sí, sí. También la canta, este, originalmente... José Alfredo Jiménez. Sí, con la única estrella fue con la primeritita canción que yo, que yo canté. Y ya después me dicen, ¿otra? Pues, ¿otra? Y otra, pues, ¿otra? Bueno, y me echaron como unas tres. Y acabamos, acabaron de ensayar, y me dicen, ¿qué? ¿Te quedas o qué? ¿Dónde? Pues, aquí en la banda. Y les digo, ¿sí? ¿A poco sí les gustó? Sí. Dicen, vente pasado mañana, vamos a ver otra vez. Eso fue un martes y tenemos que rezar el jueves. Y el jueves era el cumpleaños de mi papá, el 21 de septiembre. Y ya llegamos, ya cuando llegamos, ya me dicen, pues, ya eres de aquí, ya, ya te... Ya te quedas aquí en la banda, ya van a ser tres cantantes contigo. ¡Chingas! ¿No se agüitaron los otros? Uno de ellos sí se agüitó, por cierto que... ¿De los cantantes? Cuando entré, siempre como que íbamos a tocar las primeras tocadillas, como que nunca me quiso el vato. Y quién sabe qué sería de él, ya no supe nada de él. ¿No te decía, todavía entrate las segundas, yo por las primeras? Y no, él siempre peleando su puesto, pues, él era el primero que yo y tenía que pelear su puesto, ¿verdad? Y así pasó, y después, la primer tocada ya grande, fue ahí en el rancho. La primeritita tocada grande que me metí fue en el rancho. Y esa vez fue él para los bailes, para el baile de la fiesta estuvo Montez, cuando estaba Montez en Sumero, porque era en el 2004. ¡Qué chingona! ¿Y usted tenía 12 años en ese entonces? No, ya tenía... Como 17, como 17, 18 por ahí, tenía. ¿Todavía morro? Pero ya tenía aporte, pues. Pues sí, ya sabía, ya, ya, lo que, lo que, lo que quería y, y ya cuando me dijeron que era ahí la primeritita, acá ahí en el rancho con la gente del pueblo y... La que conoce. Y luego con Montez y decían, bueno, como quiera, yo atrás de las bocinas como cantando para que no me vieran y, y después había gente que miraba de abajo y me miraba para arriba y se hizo la bolita ahí como bien, a ver, según que este canta hay que ver qué anda. Y acabamos de tocar y ya me fui donde estaba mi, mi esposa en este tiempo, mi novia, y ya me fui con ella y se me arrima, se me arrimen las personas de ahí del rancho y me dicen, ¿a poco tú cantas? ¿Qué le dijiste? No, cabrón, estoy el que mueve las luces. Nomás traigo el uniforme, nomás traerlo, el traje. Y ya dije, pues según, pues ahí ando, yo creo de, yo creo de cantar algo, pues ahí me traigo. Y así quedó y empecé, esa fue la primera, fue con la, con la banda Nueva Ilusión, fue la primera banda con la que anduve. ¿Nueva Ilusión? La Nueva Ilusión, ya, ya se deshizo, ya no, ya se desintegraron, ellos ya no existen. Y ya después, pues ya de ahí me brinqué a la timbalera también de ahí de Hanamuato. De ahí brinqué a, ¿cuándo me fui? Me salió un reto de la música, me fui para Cancún a vivir con un tío un tiempo allá. Y después ya regresé y volví a caer otra vez a la timbalera y después de ahí me fui con la digital de Purbandero. Todavía andan, saludos a Joaquín. Hasta Purbandero. A la cancún Purbandero, de ahí, saludos. Y... ¿A dónde me fui ahí? Con los nuevos, con los nuevos a Lorenzo, también saludos para todas las... Sí, ahí con los nuevos, con la gente, los nuevos, saludos para ellos. Y ya después, ¿qué pasó? Pura banda, ¿no? Norteños, entonces. No, los norteños fue hasta cuando llegué aquí. No recuerdo, ¿dónde me fui la otra? ¿Tijuana? No creo que ya fue cuando me vine para acá. Sí, ya fue cuando me vine yo para acá y después aquí ya llegué. Llegué con un norteño a Santana. Con el escuadrón 714. ¿Con el compa Grillo? Eh, cuando me sacaron por el río. Saludazos, compadre. Saludazos, compadre. Saludazos, compadre. Saludazos, compadre. Saludazos, compadre. Ya llegué ahí y después empezamos con ellos un tiempo. Brinqué a la Universal. Después a la Universal me fui... Con la Viento de Oro, ahí con la Viento de Oro estuve como cuatro, como cuatro años. Andamos acompañando a Gerardo Ortiz, a Pepe Aguilar, con Espinosa Paz fuimos varias veces, con Joan también varias veces. Y otros artistas acompañamos. Miré uno cuando estaban los corridos esos de cortar cabezas y todo. Los sanguinarios. No me acuerdo cómo se llamaba la banda. Tenían un pantalón rojo y una chamarra negra, creo, algo así. Oh, con la banda Coronel también. ¿Fue hace tiempo yo creo? Yo creo que sí. Sí, creo que eran ellos. No, era otra banda. No, no era nueva ilusión. No me acuerdo, yo estuve buscando un video y sales ahí y era un corrido de los que tocó un grupo famoso y creo que era el cantante. Y ya la sacaron ustedes como versión a ustedes, así en banda. ¿Cuál sería? Ya bien, perro. Ahorita le enseño el video. No me acuerdo. Ahorita que está mencionando los artistas, ¿no le tocó trabajar con uno que se portó así grosero? No, esto es que no, nunca, nunca nos, por lo menos a mí en lo personal que cuando les hacía segundas nunca, nunca fue algo así mal, al contrario, al contrario la primer, el primer show que tuvimos con Pepe Aguilar fue en el San Manuel. Ahí hasta, hay un video ahí en el YouTube donde le estoy echando segundas en el puño de tierra y como que se ve que le gustó porque volteó y ya cuando me volteó y me miró nomás me hizo, ay güey, sentí como que va a hablar mal. Y ya cuando acabamos el, cuando acabamos el, el concierto que se acabó, ya pues ahí entre el pasillo cuando él iba pa' su camarón, nosotros nomás me dio una palmada, me hizo bien. Ay güey, eso se ve como que no me voy a bañar en un mes. Sí, yo todavía hasta hoy, hasta hoy fecha miro el video y todavía se me enchina la piel cuando. No, qué perro. Ahí, ¿cómo trabajan ahí? Este, ¿con el dinero güey? No, no, con la herramienta. El dinero mueve todo. ¿Con qué margen? Eh, no, ¿cómo trabajan como él busca la banda, el artista o los promotores o cómo estuvo que dio con la banda de ustedes pues para que lo acompañaran? En ese tiempo cuando andamos con la, con la Viento de Oro es ya, cuando yo entré ya andaban acompañándolos, no sé cómo. Hoy estaban ahí. Ya, no sé cómo, hasta hoy día no sé cómo se, cómo se. Había conexión en los momentos de antes. Sí. Me imagino porque eran aquí en el área de las bandas más. Sonadas. Más completas. La que andaba sonando yo creo. Ajá. Sí. Yo creo que preguntan cuál es la banda más estructurada a lo mejor. Sí, pienso yo que se han de trabajar ellos, no sé, ahorita. O más profesional pues, porque ellos son profesional. Sí, quieren algo. Para que salga bien. Sí. ¿Qué hiciste con tu primer cheque que te pagaron? Me compré una grabadora. Una grabadora de disco que siempre, siempre me acuerdo que, que, que había un tío que le compró para el, para el Día de los Reyes. Sí fue al Día de los Reyes. Una grabadora, Sonic, de discos a mis, a mis, a mis. Pero es que ya traen MP3. Ah. O nomás era disco regular. No, era disco regular todavía. Y me acuerdo que se la regaló. Yo siempre tenía ganas. Yo siempre iba a escuchar. Compraba discos. No tenía discos para tocar discos. Pero yo iba, compraba, iba y los escuchaba ahí en, o llegaba y los grababa en cassette. Y acá en la, en la grabadora de cassette que estaba en la casa, pues ahí los escuchaba. Y el primeritito cheque que tuve yo de la, de la banda fue ir a, fue irme a comprar una grabadora de, de disco. Y ya para el, para el segundo, tercer cheque por ahí, a mi mamá recuerdo que le compré un horno de microondas. Y todavía tiene el horno, creo que me dijeron, todavía no es tío. No, esta generación nunca va a sentir la sensación cuando uno compraba una pinche grabadora. Sentías que comprabas. Pero las ganas de quererse, salir adelante. Sí, no. Sentías como que comprabas una pinche televisión pantalla plana a la Mac. No, y deja de, de eso los discos. Antes si te daba, estabas esperando quién sacaba, qué canción. No existía las redes sociales. Sí, no. Pinche Spotify o así. Era en puro casero. Yo, yo siempre voy a decir y, y yo creo que hasta me muera lo voy a decir. La mejor época, lo digan, quien lo digan. Fue la época que, que creo que la que todos nosotros pasamos de, de cuando había grabadoras de discos, de que, de que agarrabas, como está diciendo, de que ibas y comprabas un disco y decía, me gusta la canción 8. Esa la pongo y la repito otra vez. Se rayaba el disco y valió madre. Cuando, cuando era el cassette, le metías el dedo ahí y lo regresabas para regresar. O el lapicero. O a mí, a mí todavía me tocó, ya estaba morrito, pero pues ya, ya me había enseñado cómo a pegarlos, güey. A veces se te pegaba un pedacito y los pegabas con tape, güey. Y ya iba tocando la canción y de repente, unos 5 segundos a escuchar, se veía. Y otra vez empezó. Porque los empataba la cinta, güey. Hay veces que se vencaban de una canción a la mitad de otra, pero se salvaba el cassette. Ya después se escuchaba el disco como los que venden el Swami, que son, dice que una canción y ya no se escucha como la canción, güey. Y fíjate, dicen ahorita, como se graba la música ahorita, ya todo digital con las plataformas. Según, cuando estaban los tiempos de los cassettes, güey, antes de los discos todavía, los cassettes y los discos grandes, el sonido era más perro, güey. Salía más perro el sonido. O más clarito y todo. De hecho, yo nunca había visto una grabadora de las de cinta con las que grababan antes. Acabo de ver una de esas y están tan perricísimas esas porque, pues ahí se iba todo derecho en una toma. No, no hay de que, de que espérate, déjale, voy a editar, dale otra vez, hasta que salga bien. En una toma derecho, no sé, se iban y tenía que salir bien porque... Y ahorita cantas media canción y te equivocas, te regresas a unos 10 segundos, decía antes, como dice, una toma. O por instrumento. O por instrumento. Esa gente no, no colecta regalías, ¿sabes? No, no, porque en ese tiempo todavía no. Imagínate, rolonones y no colectar más que nada. Y muy aparte de eso y pienso yo que el punto más importante de esas grabaciones era la afinación. No hay de que te desafinas, ah, déjalo así, ahorita te lo acomodo aquí. Nada de eso. Que le meto, le bajo medio tono. Sí. Que le meto un poquito de alto, que no se oiga tan robótico. Creo que el fantasma graba así, a lo natural, al aire, pues, a como salga. El ingeniero, el Bruce, es el que le graba al fantasma, al ingeniero de afinar. ¿O el que anda con Batman? Ah, no, es, no. ¿Batman es Bruce? Batman es Bruce. Bruce Wayne. ¿Y cómo fue tu infancia? Como eso, a la edad, a la secundaria. ¿Hacías deportes? Es que lo dice porque el compa no tenía sueño de ser beisbolista y futbolista. O le ayudaba la música con las morritas. No, en la tienda. No, esto es que... El compa no lo quiere comprometer. Sí, sí, sí. No, ya son viejos los tiempos. En ese tiempo, cuando estábamos en la telesecundaria, teníamos un equipo de básquetbol. Muy malitos éramos. Sí. Pero cómo se divertían, ¿eh? Sí, y había un tiempo, un tiempo que siempre hacían, hacían un torneo de todas las telesecundarias de la... ¡Ay, Juelet, you know! De que, ¿cómo se siente? Concursaban. Hacían ese concurso todas las secundarias de la misma zona. Ah, sí, de la misma zona. De la misma zona. Eran como, a veces llegaban como unas 15, unas 20. Y en ese tiempo nos llevaban a Zacapo, a la unidad deportiva en Zacapo. Y pues éramos, pues que llegó el equipo de la telesecundaria Curimea y pues éramos, sí, estábamos altos los del equipo. Ese mandamos comprar un traje, un uniforme de los de Chicago Bus, un rojo. Y llegamos bien armados, bien armados. Bien vestidos. Con Jordans y todo, los demás con Guaraches y todo. Y precisamente los del otro equipo que estaban, era de un rancho de Las Canoas. Se llama Purcha Parrillo. De bajo recurso. Sí, pues eran. Y llegó y se arrimó la maestra y dice, y dice la maestra, le dice al director de los de las escuelas. No, pues ya mejor les damos a ustedes el ganas. Irán mis muchachos, ¿cómo están? Y los tuyos, ¿cómo están? Y pues ahí es una playerita blanca y su chorecito y los otros ya vienen informados. Llegaron esos y nos dieron el ganas. Éramos tres equipos. Nomás tres. Y de esos, pues nosotros sacamos el segundo lugar. Y otro equipo de ahí, de Zacapos, pues fueron los campeones. Nos dieron una resia buena. Y los otros, pues eran el tercer lugar nomás de... Nomás por ir. Nomás por ir. Porque no jugaron. Perdieron por default, ¿no? Sí, pero... Pero nosotros, no, nosotros sí no dábamos una con... Con eso de la... No, no les tocaba. Sí les quedaba lejos cuando iban a concursar, porque a veces a nosotros nos quedaba, digamos, íbamos a concursar de básquet, de boli y de fútbol. O de ajedrez también íbamos a concursar. Y nos quedaba, ¿no se cuenta? Como unas cinco o siete horas. Y nos quedábamos allá como por tres días. No, nos hacen Zacapos, está como una hora. Cerquita como una hora. Una hora. Y ese mismo día iban y se regresaron. Sí, íbamos y regresamos el mismo día. No, no, no estaba tan... Tan lejos. Se ponían bien perros esos concursos. ¿Había peleas en esos concursos? No, porque... No sé... No sé por qué, pero pienso que... La raza no estaba tan maleada en ese tiempo. Sí, era más... Más sana la cosa. Sí. Yo creo que hoy en día es el estrés de... De la carga o todo, yo creo... Y la vida tan rápida que estaba llevando. No, yo pienso que es por la... Los pinches videos que miran. Y aparte eso de... Y nosotros que... Putos, íbamos a mirar videos. No teníamos... Bueno, yo tuve celular hasta cuando... Como hasta los diecinueve años, yo creo. El bachillerato ya, cuando uno era preparatoria. Y fue cuando me fui para Cancún, que pude trabajar allá con mi tío, que me compré un telefonillo. Y me acuerdo que... ¿No eran los motorolas esos? Sí, un motorola tenía el... Tenía el juego de la culebrita. No, no. Sí, ya valió más. Y eso de que tenía el celular, pero todo el mundo no tenía internet, no tenía... No, nada. No, es que los... No, es que los... Bueno, los juegos eran gratis y antes era de... Ponme unos veinte pesos de saldo. Pero esa madre, para entrar a... El crédito. Bueno, esos teléfonos todavía no tenían para la aplicación de Facebook. Nada. Pero esa madre, no va a ser una llamada, dos llamadas. Su saldo se ha agotado. Ya. La verga, sí se lo tragaba. El único internet que había era cuando eras y pagabas diez pesos la hora en el ciber. Y tenía que hacer cuando... Cuando pusieron el ciber ahí en el... Ahí en el rancho se atacaba porque pues nadie tenía internet. Todavía. Sí, todavía. En parte, sí. Razas tú es que iban a saber de pobreza si nunca iban a las escuelas y robaban el wifi de ahí. No, ahí en el rancho nunca. No hubo wifi. El wifi llegó al pueblo hace como algunos tres años, cuatro. Y me voy lejos, yo creo. ¿Sí? Sí. Oíse la canción de Jenny. Allá como ya tenían computadoras, pues todos los morros alrededor de la barba de la escuela. Vivías en un pueblo bueno. Te llevaban de paseo de tres días. No, neta. Mira, lo más... Te voy a vivir a la vida, güey. Lo más perro es que pues se veían un chingo de escuelas y pues había de todo, ¿no? Y a uno se sentía ahí galancito y que era chingo. Ahí en el rancho estábamos muy tapadillos, ¿no? No había... ¿De fútbol, no? No, fútbol nunca, nunca. Nunca me dejaron jugar fútbol. El compa Nano fue malo. Ah, compa, yo fui el capitán y ganamos. No me acuerdo, me acuerdo de ese tiempo de cuando el fútbol, pues se la llevaba a uno viviendo ahí en el rancho, pues. Pues es más, es siempre más limitada la cosa, nada más. Me acuerdo que mi jefe nos hacía espinilleras de cajas de cartón. O las recortaba. Sí, las recortaba y... Y pues las hacía, pues yo nunca jugaba, pero... Pues en lo que jugaba no hay con la raza que se contaba, ¿no? Nos las recortaba así en forma de las esas. Y era la que se ponía... Como en la película de gol. El vato cuando llegó aquí a Estados Unidos, no tenía espinilleras, nada. Y su jefe le hizo una de cartón para poder jugar. Oye, varias veces me tocó hacérmelas, güey, así que se me olvidaban las mías, obvio. Y ahí andaba el pinche bote de basura y ya se me las hacía, güey. O me ponía otro calcetín. Sí, otro calcetín. ¿Por qué será que ahí en México te tarda más el día? Haz de cuenta, salías de la escuela, te ibas a echar una reta ahí con tus camaradas, te ibas a hacer otra cosa o ibas al parque y así. La naturaleza, compañero, pienso. Sí, es más... ¿Quieres? Obligaciones, ¿no? Había tantas obligaciones de morro también. Ahora tiene uno que trabajar. No hay tiempo para eso. Pero mira, haz de cuenta que ibas a la escuela de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde salías. Y yo lo que me acuerdo que hacía, saliendo de la escuela, iba y le daba agua a los animales hasta el río. Que era como una hora de media y media, de ir y traerme el ganado. Y después le daba de comer, me iba un rato a la tienda, cuidaba la tienda un rato. Y después me iba a jugar fútbol, después me subía a la cancha de basquetbol. Y ya después iba a la casa, me echaba un baño, iba a noviar y ya después me dormía. Este viejo era un viejo bien ocupado. Y ahorita me quedo pensando, güey, como, no mames, aquí nomás vas al jale, regresas. Y ya se quedó noche otra vez. Y especialmente ahorita, ya que entramos a noviembre. Sí, yo pienso que yo mi infancia no la cambiaría por nada. ¿Qué era lo más chingón del rancho? Vivir ahí. Todo ahí. Aparte, no le digo, aparte que vivía uno con carencias. Yo pienso que la felicidad que se vive en un pueblo no se compara a nada. Las canicas. El trompo. La comida. Pero hoy en día ya no se juega todo eso. No, ya se perdió eso. Desde que empezaron a salir todas las redes sociales, que ya la raza empezó a tener acceso a un teléfono. Si te das cuenta que ahorita llora el bebé, dale el teléfono, dale la tablet, ponle unas caricaturas. Antes que chingaste, está llorando el bebé. Pues cálmalo, no sé, muévelo, ponlo a caminar o algo. Pero es malo eso, dale el celular. No, sí, malísimo. Porque te estás estimulando la mente muy rápido. Por eso pienso que esa... La vida en Estados Unidos es muy bonita, hay muchas oportunidades, hay mucho... Mucho de dónde sacar, mucho qué ver o atener cosas, pero jamás se compara a la vida de un... ¿La infancia? De un pueblo, no específicamente exactamente de México, sino de un pueblo, porque... Pues igual en la vida de una ciudad es más a la... Rápido. A la carrera. Sí. A ver, merguesa. Sí, sí. Allá uno que... ¿Cuál buscar carne? Que la chingada agarra un burro o un caballo y ámulo. Y aquí si la lícora está en la esquina, déjame suba al carro, pírate. Sí, sí, sí. O sea, huevón, no me escucho aquí. Compa Neno, y si hacemos un corte de esos que te encantan. ¿Simon? No, 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 ya viene a preparar. ¿Cuánto trae, compa Neno? ¿Y de dónde fue? Porque nos vamos a ir con el compa... Del Sindro. El Sindro anda ya en WrestleMania. Las peleas. ¿Quién lo mandó para allá? El Neno. Sí, es que ahora pues iba a ponerla ahí con el... Con el paisano, el rey misterio, pues, y lo van para uno. A ver cómo les fue. Y regresamos. ¿Qué dice mi raza? Aquí nos acabamos de agarrar chingadazos. Para los que no saben, su compa Sindro es parta en carnicero. Full time carnicero y en los días libres carnicero. Aquí andamos en el sede de Razomania. Para si pueden ver, ahí anda... ¡John Sindro aquí! ¡Hey! A mí en la pelea de hoy me toque contra Undertaker. Ese güey no quiere nada, güey. Yo estuve allá en las grandes ligas, allá en México, güey. Yo peleé contra las momias de Guanajuato, allá con el santo, güey, con el Blue Demon. Pero, pues, aquí este... A ver, pues, si quiere unos pedazos de carne, el rey bye está en especial ahorita. Lo traemos en promoción. Este... Las costillas y... Y el tazajo, ahí para... Ahí mandan un mensajito. Después de la pelea, este... Vamos a ir a cotorrerle allá con el Greñas y con el pájaro... Pájaro grande. Ahí en el penthouse. Sale pues. Pues, aquí me despido. Su compa Sindro. Sindro Díaz. Alias el Mandy. Mandy Lone. Y regresamos después del corte comercial de acá. Después de ver al compa Sindro que anda con todo, güey. Part-time carnicero, dices. Es que el viejo lo hace de todo, güey. La otra vez andaba con Neymar. ¿Tú qué opinas, Denon? Está cabrón que estaba ofreciendo bistec. Es lo que dijo. Es lo que dijo, yo no sé. Y luego dijo que se iba a juntar con el pájaro grande, güey. Y el Greñas. Y el Greñas. Tenemos que mirar qué desmadra hacen los tres juntos, güey. Y si un día nos mandamos a grabar un parque hasta ellos. Aquí. Que se vengan a grabar un parque. Sí, sí. Yo pienso que sí, güey. Por ahí, este, me vean... No sé si te llegó a ti la solicitud, güey. A mí me dijeron que si puedan ir al club los tres, güey. Nomás que yo les dije que no tenían... No podían pistear, güey. Porque tenemos que ir a grabar allá a Los Ángeles para el siguiente día, güey. A con Carlos Vela. No, yo sí voy. Yo sí pisteo. ¿A usted en alguna tocada no le... Ya les contó la experiencia donde le quiso pegar con el micrófono al don? ¿No le ha pasado alguna otra? No, hasta ahorita es así. Así es estilo, no, ya no he tenido más. Estaba todo tranquilo por ahorita. Gracias a Dios, sí. Sí, hasta ahorita sí no ha habido más. Y qué bueno, ¿eh? Que no pase nada. Sí, sí, ojalá que no, porque... No falta, no falta que... Es que la música es de todo. Sí, no falta algún borrachillo por ahí que llega y le mienta la madre a uno, pero... Pero pues no. La otra vez miré que subieron un video que estaba tocando los de Los Perdidos y estaban ustedes y otras bandas, ¿no? La banda que traen Los Perdidos. O era banda La Perdida y... Sí, y... Pues seis de nosotros. Hace dos, tres semanas. ¿Y habías alternado antes con ellos o no? Con Los Perdidos, no. ¿No? ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? Bien. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí, no. Pues bien. Bien, nomás. Sí, todo bien. Ya. Todo bien. ¿Se vienen nuevas canciones ahorita con la banda? Sí, ya tenemos un disco ya por aventar ya en vivo. Nada más estamos esperando dos, tres detallitos, nada más arreglar en la voz. Pero ya yo pienso que ya a mediados de este mes yo pienso que sale ya. Uf, entonces para tomármelo ahorita. Ahora Navidad, güey. ¿Qué tipo de canciones contiene, digamos? Pupurri Rancheras. Rancherito. Puro Ranchero. Son... Oh, diez popurris. Puro Rancheras. Puro Ranchero. Corrido Rancheras. Va a estar perro para... Ya viene el frío para estar en alumbre nomás viéndonos todos. Está pisteado. Para nomás estar... Tak. Ey. Tak. Está fuerte el alumbre. Ey. Está bueno el frío. Y aparte, viejo, ya estamos a tres meses del aniversario del Garage Fest. No sé cuándo se va a hacer otro, pero en un futuro. Con el presupuesto, raza, por favor, este, hagan donación con tan solo. Sí, seis centavos al día nos pueden ayudar a crecer. ¿Le bajaste, güey? Sí, güey. Tratar la cuisa, güey. Sí. Sí. Pero me hubieran dicho que cincuenta centavos al día, güey. Sí. Y luego le bajamos a treinta después de su juega de diecinueve y ahora son seis, güey. Al rato va a acabar redondeándolo en cinco minutos. No, 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 no. Y hablando de redondeas también, hay gente que le quiere bajar el precio a las bandas y a los norteños, ¿verdad? Que por qué cobran tanto y que... Voy a decir algo que miré en un video el otro día de... Se apellida Cadena, es de Texas. A los clientes dirigido esto. Al que contrata un norteño, mariachi, banda, lo que sea que contraten. Desde el momento en que una banda, un grupo norteño le está cobrando un precio, por decir algo, que le está cobrando doscientos la hora, aténgase a lo que está pagando por el precio. Porque no es lo mismo comprar una, digamos así, un celular en el mercado libre a comprarlo en una, en un distribuidor autorizado. Porque en el mercado libre no sabes lo que vas a comprar y en el distribuidor autorizado sabes que es calidad. Y si tú estás pagando, por decir, quinientos la hora, sabes que estás pagando a lo bueno. Y si pagas doscientos, atente a lo que estás pagando. Y así para que después ya que llegan los músicos, porque ha pasado, llegan y hasta se les echan encima a los músicos. Llegan y les echan pleito, hasta ni les quieren ni pagar. O detalles así que se dan por ese estilo. O que les dan gato por liebre. Ajá. Que suele pasar. Como tal dicho en inglés, you get what you pay for, ¿no? Así es. Pero ahí digamos que tienen que aplicar el cliente la de, oye, me gusta como tocan, este, que de ensayan, puedo irlos a escuchar. Igual como lo estábamos diciendo hace rato, ya está la ventaja que tienen a la mano las redes sociales. Cuatro, claro. Y en otra fiesta van otros cuatro. Y en otra fiesta van otros que no eran los otros. Y, pero todos con el mismo nombre al final. Sí. Y. Taca. Pues. O sea, es un cóctel ahí mixto de todo. Sí, pienso que ahí también por parte de los músicos está mal por. ¿Qué piensas de esa gente que, que agarra los jales sin tener los músicos? Lo puedo decir a calzón quitado o hay un cierto. No, no. Es un cochinero y se me hace, en primer lugar que se me hace un cochinero. En segundo lugar que se me hace una falta de respeto hacia el cliente que está pagando un servicio. Porque sí, nosotros somos un servicio para la gente que está pagando un servicio. Y se me hace un robo. Se me hace un robo. Porque yo cómo voy a agarrar contratos sin tener músicos, sin, sin, sin tener quien me respalde. Aparte sin saber tocar y sin saber hacer nada. Que de eso hay muchos y hay, y en esta área de Los Ángeles y toda esta área, he sabido de muchos que así están. Y por mismos músicos que me han platicado que han ido a, a, a tocar en esas fiestas que los invitan. O sea, los que supuestamente son, son representantes o son músicos que al final de cuentas no son nada. Y a mí no me hay que decir nada porque pues son de lo mismo, pero. Y sube nomás el video, el mejor video, pero no son ni los mismos músicos que yo. Sí, no, exactamente. Ya van llegando otros monos al día del evento. O igual como salen en los memes, de que he visto los mismos músicos en la misma foto hoy, pero con diferentes bandas. Diferentes flyers, pero los mismos, los mismos músicos con diferentes. Los freelancers que se han pasado. Por aquí había una banda aquí cerca en el área, que me comentó un amigo que los contrató, pero que a la mera hora le llegó como la mitad a la banda, porque el cabrón como le gusta mucho la feria, dividió la banda. Y de una hizo dos, uno andaba tocando en otro lado y los otros músicos andaban tocando con él y se quedó como cabrón, pues si te pagué por un servicio completo. ¿Por qué solo me estás llegando con la mitad de músicos y la otra mitad la tienes tocando allá? A ver, ponte en tu lugar, ¿por qué no el contratista te va a decir? ¿Sabes qué? Pues nomás te voy a pagar la mitad. Vamos a hacer la comparación así, igual por ejemplo vas a una hamburguesa al restaurante de la M ahí y pides una hamburguesa con papas y refresco y nomás te dan la pura hamburguesa. ¿Y las papas y el refresco dónde están? ¿Y te las cobraron? Si tú estás pagando por un combo. ¿Puede servicio todo? Sí, es exactamente lo mismo en la música y en todo trabajo, que sé, tú estás pagando por una banda de 16, tienen que llegar a los 16, tienen que llegar a los 16, tú estás viendo en el video. Y de hecho, recientemente se ha, como que está eso más, ¿no? O sea, de unos dos años para acá se mira mucho eso de, que se hace para allá, para acá. En orteños más, yo creo. No sé si en banda, porque nosotros no estamos en la misma. En banda yo pienso que está un poquito peor, porque claro, todo mundo tiene derecho a buscar la papada, a buscar de dónde salir el dinero, pero yo pienso que a raíz de todos los músicos que se salen, que están llegando más y más y más y más y más y más, se está haciendo en primera más competencia para todos. Y en segunda, pues, hacer tantas, tantas bandas, ya lo dijo el negro, el del Facebook, ya no hagan bandas. Mejor a norteños, otra cosa. No, pero a lo que dice él también, en el norteño, este, o sea, de que se mira todo mixto, ya no se quieren formar norteños serios. Ya no hay amor a la música. Sí, o sea, no puedes encontrar un bajista de planta, o un baterista. Por esa misma razón, porque ya lo mucho. No, hay tanto que puede. Porque ellos ya saben que el fin de semana, si quieren ir a chambear, ay, aquí estoy disponible y se van a chambear. Si no quieren ir a chambear, ahora no quiero ir a tocar, mejor me aguanto y para otra semana otra vez me lanzo y así. Y por eso hay tanto que no quiere batallarle con un grupo que va empezando. Sí, ¿no? Como antes, o hacer un proyecto que empezaban de cero. Y me pasó a mí y yo con un norteño que quisimos lanzar, quisimos hacer, no había, por parte de, no de todos, porque algunos sí querían formalizar eso, pero no había el compromiso hacia el grupo ni el amor de decir, pues vamos a empezar desde cero. Y ya nadie quiere eso, ya todos quieren llegar nomás a lo peladito y ya, ya está el grupo y ya llego a trabajar y ya no quiero trabajar en, en, en sacar o en armar la, el, el grupo. Ya nomás queremos llegar a lo que ya está hecho y ya, no queremos trabajar. Nadie quiere batear. Y ahí es donde ya se pone, pues se puede poner a veces medio cabrón, porque si, si vas a la chamba y piden unas canciones que, hey, así, así, ahí es donde se pone cabrón, que es, ay cabrón, pues esa no, esa no la traemos entre los cuatro, pero si, si estuvieran ensayando o se diera algo serio, ahí pues te pones estable y sacas canciones nuevas, sacas repertorio nuevo, bueno, no malas de base. Ahorita ya nadie quiere estar de planta por lo mismo también, porque no, no quiere ensayar, dicen que pierden su tiempo y andan a ensayar, pero no, es lo que te ayuda a hacerte mejor. El, el. Como músico. Ahí, el, precisamente ahí estábamos hablando con un amigo de eso, el trabajo no es nomás de llegar y decir, ah, voy a tocar, voy a tocar, a trabajar el sábado, el trabajo empieza desde el miércoles que tienes que ir a ensayar. Ahí es donde está el trabajo, porque es donde vas a trabajar, a sacar la canción, a, a que, a que si te pidieron la canción tienes que ensayarla y sacarla bien, porque el cliente se está pagando por la canción que te pidió. A lo mejor desde antes ensayarla en la casa. Para llevarla el día del ensayo preparado. Exactamente, desde la casa que te mandan, vamos a sacar esta canción, escúchala. Muchos llegamos al ensayo y, ¿cuál vamos a sacar? Te la mandamos hace dos semanas. Sí, sí. También, ahorita que estabas comentando del negro ese, sí, no sé quién era así. No, 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 no. Así se llama, ¿no? ¿O cómo está? Sí, te escuchaste medio raciste. No, 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 no. Es que así tiene su nombre en, en el Facebook. Sí, sí. Me lo enseñaron de que, y la neta, sí, como dijo ahorita este el compa Nando, que cada quien, pues, tiene derecho a ganarse su, su feriecita, ¿no? O sea, al ir adelante, pero, que no mamen, pues, están quemando a toda la música o están dejando sin jale. A los músicos que, en verdad, le ponen empeño, estudian, sacan sus canciones, van bien trajeados. Exactamente. Están estudiando, pues, para hacer bien la música y todo eso. El arte, pues. Sí, lo que viene siendo el arte. El amor, el arte a la música. Para que llegue un güey que, nomás por ganar la feria, no saben ni lo que está pitando. O sea, están arrasando unas chambas que pudieran ser para otro. Haz de cuenta como. Por culpa, pienso yo, por culpa de todos esos músicos, los grupos y bandas y mariachis y lo que sea establecidos, son los que sufren todo eso del, del, de los que están nomás al, al. La conveniente. Sí, nomás al. Haz de cuenta cuando pides un jale, vienen varios a ver, ¿cuánto me cobras por este cemento? No, pues te cobro tanto. No, yo te cobro tanto, yo te cobro tanto. Siempre agarras el más barato. ¿Y qué pasa? Pero se van chingando entre ellos mismos, se van, nadie se da, se da el valor. Pero es lo que te digo, agarra uno el más barato y dice, no, está más barato. Sí, pero en unos meses nomás, el pinche cemento ya se te empieza a quebrar. Sí, sí. Y ya valió madre ahí. Dejaste sin trabajo a los que en verdad lo saben hacer, nomás por un cien dólares. Por ahorrar cien dólares y aparte vas a pagar más de lo que hubieras pagado. En el long run, a lo largo. Sí. Es lo doble y así es con los músicos que a veces no, no saben ni lo que están pitando, y son los que están tumbándole el jale a los que en verdad saben. Sí, es lo, lo, lo que, ahorita me acordé de lo que, del, del punto que quería llegar el, el muchacho este que dijo lo de los, lo, lo de las, eh, cuando te tratas a alguien. No, el otro muchacho que estaba viendo de Texas. Si quieres que tu fiesta sea un éxito, contrata marcas establecidas y marcas profesionales. Sí. El, el de cadena es, ponen videos de tocan y todo. Sí, también. Pinche cedos tan perro. Sí, sí, él. Y da clases también ahí en sus videos. Ajá. Sí, él es el que, el que mire el, el que dijo en los comentarios. Y es, pero en fin, como, como tú decimos, cada cabeza es un mundo y cada. Sí. Cada quien, pues en sí es prácticamente libre de hacer lo que, lo que quiera. Uno nomás opina y, y, y esa, ¿cómo se dice? Es libertad de expresión y el que se ofenda, pues es. Porque le quedó el saco. ¿Qué opina que ya llega uno a un cierto nivel y ya no se puede expresar libremente? Como lo que le pasó a Yarita. Que ella nomás expresó libremente lo que ella sintió. Estamos, estamos tan cerrados de cabeza en este tiempo que si yo te digo esa cabeza, esa, esa sudadera no me gusta porque es guinda. Lo arreglábamos a madrazo. Sí. No, pues a lo que iba. Sí, sí, sí. Y a mí, y a mí, ¿qué me interesa? Que tú compraste una, 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 una sudadera guinda si a ti te gustó. Sí. Y así está. Aunque no me gusta tanto, mi esposo me lo gusta. ¡Claro! Te van a dejar afuera. Y ahorita hace frío, ¿eh? Ya, ya van tres regañadas que le metemos al viejo. No entienden, viejo. Pero hay veces, hasta, como dicen, hasta lo que no nos comemos nos hace daño. La noche. Sí, sí. Ya es muy cierto. No sé, yo pienso, yo pienso que está mal porque, pues cada quien compra. Va a hacer lo que quiera, ¿eh? Sí. Igual me, me digo y me contradigo yo, pero. Pues yo a mí que me va a interesar la vida de otro. Que si. Es que por lo que dijo no va a bajar el, la libra de tortilla. No, eso. Y aparte como muchos, que al cabo yo también lo acepto. Yo sí compartí algún video o foto o algo. Por chiste, por mami. Por seguir el rollo, por seguir lo que, lo que estaba en ese momento, ¿eh? Pero, pues, uno como mexicano, hay veces dice cosas peores y. Eh. Pero se puede decir que. Es que es parte de la cultura, como nosotros lo que traemos. Somos llevados. La cotorreciada o. Sí, la. La cotorreo, pues. La cotorreo, pues. Es que también nomás comen puro chicken nuggets. Sí. Y el de las cámaras no come puro chicken nuggets. Y aunque los papás lo inculquen en casa, pues, come frijoles. Sí, sí, así es. O la cebolla, es como la cebolla. Sí, pero pues, nada más como, pues. Hay veces por seguir el cotorreo, mucha gente se lo toma más a pecho y es donde. No, y lo hicieron más porque es figura pública. Sí, exacto. Fue por eso. Si hubiera sido cualquier cabrón así. Eh. Cualquier persona, ¿tú crees que lo iban a tomar en cuenta? No. Sí, nada, pero. Estamos viviendo una época muy. Yo digo que ya se perdió lo de la música, lo que era antes. Ya no hay amor a la música. La otra la estamos platicando con un amigo de eso, de que. De que han salido. Aquí en Estados Unidos han salido. Pues yo me voy a lo que yo hago, a cantantes. Han salido cantantes. Que yo pienso que ni en su vida sabía que cantaban. Pero como aquí hay más chancilla de. De llegar y de que aquella banda ocupa un cantante, pues no hay más. Ahora resulta que lo más feo, lo más jodido, lo más culero es lo que está pegando. Exactamente. ¿Opina que se perdió el amor a eso por tantas canciones que salen? Cada semana hay un chingo de CDs que salen y pis. Pues lo malo que ya no son ni CDs, es una canción y con esa canción se pegó y son. Lo voy a decir de esta manera porque yo siempre me lo he hecho, pero ahorita se tocó el tema, pero son artistas de lumbre de Zacate. Cuando lo prendes, pum, prende bien machín y se ve la llamarada y está dando fuego y está machín, pero dos segundos después, pum, se apagó y se fue. ¿Cuántos cantantes no han salido de una canción? ¿Dónde están? No, ya no siguen pegando. No soy, lo vuelvo a decir, no soy quien, hasta me voy a echar encima a raza que van a hablar, que van a decir que yo quién hablo, sino yo no soy nadie, pero. Pero. ¿Dónde está el del radio un cochinero? El, 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 el que estaba pensando yo. Claro, ejemplo, ¿dónde está el de la guitarra? ¿Dónde están? La guitarra. Les pegó su canción, se fueron para arriba y pum, pegaron uno, dos meses, tres a lo mucho. ¿Y dónde están? Ya no. No, y entre muchos más. Volvieron a sacar otra y ya no les pegó igual. Y, y antes, ¿dónde se veía que metían un instrumento de banda a un orteño? No. Ya no, ¿y tú crees que una gente mayor, oh, es el cumpleaños de mi abuelo, ¿qué quiere que le traiga? No, tráeme un grupo de esos que traen trombón con guitarra. No. ¿Así le dijeron al coyote? No, pues sí. ¿Qué quería que trajeran al peso pluma? Sí, su morrito. Y le dijo, ¿quieres vivir en una casa o quieres que te traiga al peso pluma? Pero ya ves, pero lo pidió un morrito, pero ¿tú crees que si le preguntas a, a tu abuelo o a, o a tu jefe, hey, ¿quieres un grupo, quieres a, un grupo con trombón y guitarra, tololoche y charchetas? Es decir, mejor no me traigas nada. Yo siempre lo he dicho, que hay tres cosas en lo de la música que nunca van a morir, pasen los estilos que pasen, vengan los solistas que vengan, las fusiones que vengan, es norteño original, banda original sinaloense de viento, o banda de viento, sea donde sea, y el mariachi. Son las únicas tres que pienso yo que si vengan los estilos que vengan, las fusiones que vengan, los artistas, jamás. Porque mundialmente se toca la banda, el norteño, el mariachi. Jamás van a pasar, jamás. Creo que en Holanda se vino varios del norteño, ¿no? Sí, por eso empezó el norteño en México, creo. Los instrumentos vienen desde, de, de otro, de Europa. ¿Esta es la acordeonista del güero ese? Ajá, el acordeón también, pues no era mexicana, es también por allá de que es lado. Italiano, creo. Pues, en otras canciones de otros géneros, le meten banda a esa canción, como el rap le han metido banda. Sí, hay fusiones. O el mariachi, pero siempre los, los pilares es el norteño, el mariachi, la banda, porque esos lo metes en otras. Que nunca van a pasar, como dice. Sí, yo pienso yo, que nunca. Nunca. ¿Qué pasó con el duranguense? Vino en ese, vino en ese tiempo del dos mil cuatro al dos mil diez. Diez, diez por ahí. ¿Cómo estuvieron? Pum, 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 arriba. ¿Dónde están ahorita? Y de repente, en cuestión de meses y ya. Oh, yo aquí le estaba comentando, digo que no falta ahorita el cabrón que saque una canción, la letra duranguense al estilo que está ahorita. Y es lo único que hace falta que toque. Sí, la que acaba de sacar este, en la... Nathanael. Nathanael de Mi Bello Ángel. Era de los primos de Durango. De los primos de MX. Y la gente ahorita, la nueva de peso pluma, de este Nathanael Cano. Si la escucharon original, ¿quién la sacó primero? ¿Quién la sacó? Mi Bello Ángel, ¿quién es? El saxofón se lo hace bien perro ahí. O la de... Nada que ver. Si te hago tanto mal. Con Marco Antonio Solís. Ellos piensan que estas canciones son nuevas. Recuerdo cuando sacó, cuando recién salió Firme, estábamos tocando una quinceañera. Y llega y se me arrimaron y me dicen, hey, ¿puedes tocar la nueva de Grupo Firme? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la canción esta? Ni el dinero ni nada. Ni el dinero ni nada. Le digo, ¿esta es la nueva de Grupo Firme? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Me quedé pensando y dije, ay, güey. Otro ejemplo, la de Luis R. La de este... ¿Cuál? Se me va el nombre. Esa es la... A ver. Cuando te acuerdes de mí. Cuando te acuerdes de mí. Sí, de Marco Antonio Solís. De Marco Antonio, pero te apuesto que nadie la ha escuchado con Marco Antonio Solís originalmente. Pero, ah, la nueva de Luis R. Cuando te acuerdes de mí, ah. Pues también la de... La que era de Daré, la de Adiós Amó. Pegó más con... Cristiano. Con Cristiano. Cristiano. Pero ¿será el artista o por qué será? La manera de interpretar o... Tal vez porque... ¿Por qué le gusta más o no sé? Pues yo pienso el momento también del artista. Sí, no. Y yo pienso que la... Sí, sí, sí. La etapa de... Ahorita la que más escuchas es la adolescencia. Ese tipo de música. Se le hace música nueva. Uh-huh. Ya ves, cuando la cantó, este... Originalmente es de Marco Antonio Solís. Pregúntale a tu jefe o a unos tíos que escucharon en su época a Marco Antonio cuando estaba duro. Fue un chingadazo bueno también. Pero obvio ya las nuevas generaciones pues no sabían, nunca lo han escuchado con él. Y la sacó Cristiano. Ah, toca bien Perrón, es artista, la canta bien Perrón, es de él. Es por eso yo pienso que... Es renovarlas. Como grupo firme, ya ves cuántos covers no sacó. Hasta los odiaron por eso. Sí, los reyes de los covers. Eso está medio cabrón, ¿no? Porque yo digo que en un cover, güey, o la riegas, o te sale bien una de las dos, güey. La gente va así... Lo que pienso yo que lo que le pegó a estos de firme es el... Y al cabo hay que ser realistas, hay que saber reconocer. El Edwin tiene su estilo y tiene... Que sí le quedaba cualquier cover. Estudió técnico, ¿cómo se llama? Marketing, pues. Y sí le pegó. Eso sí le sabe. Y le quedó bien, pues, todos los géneros, güey. O con banda, o con orteño, o cumbia, romántica, todo. Se le oye bien la voz. Sí. Le pegó bien. Tiene carisma, ahí tiene, pues, tiene su estilo. Pero le pegó más bien. Hasta los trans. Le pegó más bien al trans. Sí, ya ves. Es lo que cuentan, güey. ¿A usted también? No, yo no. Ah, ok, yo pensaba... Edwin. Ah, yo pensaba que... Yo no hay feria. No, es que yo escuché que dijiste yo y Edwin. Y me dijo, ah, cabrón. No, yo no le mando a traer el avión, güey. Yo no es un burro nomás, güey. Y ya ni hay. Ya ni es burro. Se están acabando. Mándenos uno, raza, por favor. Ve aquí, Moreno, güey. Hay un chingo de burro. Cuando guste. Sí, pero así la cosa, pues. Pues hay que seguir picando piedra algún día de salir algo bueno. Y pues aquí nuestras opiniones. Es de aquí ahorita opinando. Sí, como hemos dicho, pues. Pues es libertad de expresión. Y el que se quiera poner el saco de lo que hemos hablado, pues. Muy super. Y ya después de que se pongan el saco, se ponen los zapatos también. Ahí los colgamos cada quien agarra el saco que mejor le quede. Ándele. No sé si le tienen alguna última pregunta. ¿No piensas sacar covers ustedes en la banda? No, puras inéditas tocamos. No, pues es de lo que vivió uno de los covers. Pero tiene que, porque la gente pide. Pide los covers. Solo tiene que aprender uno que no les guste la canción. Y la música bonita es la de antes. Corridos, canciones, cumbia, lo que es. Porque son canciones que tienen historia. Y son las que se han quedado. Sí. Estas canciones. A lo mejor no se van a quedar. Y son que a base de esas canciones se hicieron otras. Sí. Mismas tonadas o tonos o variaciones, pero de las bases. Yo tengo una pregunta de los artistas que acompañó. ¿Con cuál le hubiera gustado quedarse? Con Pepe. Pepe. Ok. Si los tres días, tenía el mismo show los tres días, miraba el concierto. Yo jamás me aburría. Con Gerardo anduve a gusto porque anduvimos conociendo todo Estados Unidos, pero. Pero así de gustarme, de haberme quedado con Pepe. ¿Piensas que él fue el que valoró más su trabajo? Sí. Bueno, los dos. O todos en su momento, pero. Yo a mí en lo personal me hubiera gustado más quedarme con Pepe. Con Pepe. ¿Y a la edad? ¿Sentiste algo diferente? Sí. Da todo un show, pues ya toda la familia canta también al mismo tiempo, ¿no? Mi suero. Sí. Neno. Primero, bien fuerte. ¿Qué? Mi paca. No, que le gusta a Pepe. Oh, ¿qué hizo mi paca? Pues muchas gracias por acompañarnos, compañero. Muchísimas gracias. Vamos a encontrar ustedes por invitarme. A ver cuándo se da la vuelta otra vez. No. Ya quedó. Bueno, yo me lo pasé a toda madre. Yo también. La plática que di. Ya hacía una plática con el compa Nando. No, ya hacía falta. Ya hacía falta. Cuando gusten, ya saben, nomás que se había atorado dos, tres problemillas ahí de salud, pero aquí andamos. No, y ya quedó que va a ir a grabar un paranormal con nosotros. Sí, que lo esperen. Hay que ir, hay que ir, hay que ir. Vamos a hacer unos estudios, a ver dónde vamos, un cementerio o algo ahí o el viejo tiene allá Pendleton Road, había dicho, papá yucaipa, a ver por dónde nos hablamos. Sí. Compa Neno, ¿alguna otra cosa que quisieras decir para provocar a la gente? Como la última vez. Si quieren madrazos que le caigan aquí al garaje. Algo sí, más o menos. Dijo que qué iban a saber de la pobreza si no le han echado agua al champú. Sí, raza, qué iban a saber de pobreza si nunca le han echado, pues agua ahí al champú, Cuando llena el champú, échale agua. Y otra, ¿tú qué vas a ver de pobreza si nunca abriste la pasta de dientes y la rascaste todavía? A ver, bueno, ustedes aviéntense una ahí. No, Neno, yo soy malo, pasa cosas, viejo. La neta. Mira, ahí va otra. Pero, ¿qué vas a ver de pobreza si no has tenido estropajo y te limpias con un calcetín, güey? Está rara esa es la verdad. Sí, güey. ¿Qué van a saber de pobreza si cuando abrían un negrito se lo acababan, le lambiaban lo que quedaba pegado en el papel? ¿Qué traes con los negritos tú? Neno, pues. No, los gansitos. ¿Cómo se llaman ya ahorita esos? Nitos. Los nitos. Ya son nitos. Le quitaron el negrito. Le quitaron el negrito. Negri. Nada más que el nito. Pues este fue otro episodio del GarageCast. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raza. Buenas noches. A todos los caimanes. Gracias. Gracias por ver el video.